¡Empezamos! Las terrazas en el show Esos son los racitas que se han presentado hoy ¡Gracias! ¡Los haces el campeón de hoy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tenemos una gran sección. Vamos a ver el video. Gracias. Vamos a ver. Gracias. 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 Mejor París. Mejor del show. Precioso. Gracias. 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 Gracias.